¡Ale, Real Madrid! ¡Ale, ale! Si no, tienes que enterar a nadie de nada. Si hay que... Hay que mandar, estar ordenados. ¿Os enseñan a mandar o cada uno tiene su propia personalidad y así lo reflejan? Cada uno tiene su personalidad. También nos dicen que hay que mandar, hay que dar instrucciones. Están ordenados. Y además hay que gritar, claro, porque te tienen que oír, ¿no? Bueno, encima el campo es grande, ¿no? Pequeño. Y en un estadio con mucha gente. Y donde hay gente más. ¡Fuerza en el brazo! ¡Fuerza en el brazo! ¡Eso! ¡Fuerza en el brazo! ¡Fuerza en el brazo! ¡Fuerza en el brazo! ¡Fuerza en el brazo! ¡Fuerza en el brazo!